perdimos una estrella de youtube si, perdimos una estrella de youtube muchos ya saben quien es celeste y ya saben esta situación sobre Ponsetube que nada mas quiere poderes quiere ser mejor que todos y por la culpa de eso hizo algo bien malo yo no se porque te borro eso no es el tema bien celeste oficialmente ya se fue de youtube ya no hay forma el ya no va a regresar todo es culpa de este men Ponsetube que solo quería poderes ya celeste se cansó y ya perdimos nuestra estrella ya perdimos nuestra estrella de youtube ya perdimos nuestra primer persona que que era pues celeste y ya no se que hacer ya ya celeste ya no esta con nosotros ya se fue hasta hasta hizo un video mostrando un video que Ponsetube hizo diciendo diciendo que como alguien tan feo puede ser aceptado y amado y yo y alguien perfecto como yo es rechazado después aparezco yo ahí enojado así y y celeste tuvo que ignorar a Ponsetube pero ya se cansó y yo no se que hacer yo no se si o cancelar la campaña o seguir haciendo la campaña para derrotar a este men pero la verdad que perdimos a una buena estrella ya ya se me fue ya se me fue la esperanza de hacer mi canal de youtube pero no se preocupen todavía haré videos aunque celeste se vaya pero literal solo me hace bien triste que nuestra estrella se vaya una estrella él era el primer youtuber mas famoso que nosotros era el primer youtuber que era que sus videos eran de buena onda y ya lo perdimos una despedida celeste yo ya no se que hacer con esto Ponsetube llamarte de este men bueno chicos bye